Vamos a hacerle fácil la entrada, PTT vente conmigo Oye, oye, ¿y el Andrés? ¿Eso digo yo? ¿Estoy buscando? ¿Qué mierda es juego este, tío? Oh, 18 pedazos de giga, a ver, ¿qué está esta mierda? Solucionó una cosa y la caja en otra, tío Ya me ha pasado tres veces esto Tienen lesiones Está abajo del todo Sí Tiene caca ¿El teno, cómo se llama? ¿Avisión de trabajo? Este Bueno, así sé, ¿no? Ahorita, no, es el dormitorio Vale Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Vale, venga, vamos a hacer las cosas bien Voy a estar reforzando por aquí Vale Tiene una ¿Qué haces, tío? No dispares, tío ¿Por qué dispara? Pero, ¿por qué? Es que son gilipollas, loco Alguien es el gilipollas, se puso a disparar A ver, ¿quién fue el gilipollas y se puso a disparar conmigo? La llena Tira a talle, tira a talle, gumia Y peterte Ya no sirve nada que tires para aquí ahora, loco Solo queda un agente del equipo ligado ¿What the fuck? ¿Y te vas a quedar ahí todo el rato, o qué? Tira a talle, niño, tira a talle Vale, pues nada, muerto ahora Vale, bien Despacito, despacito, vete buscándolo Tira, vete Dale la vuelta, dale la vuelta, que no se lo espera Por... Por ahí, por ahí Vete por la entrada, tío Dale la vuelta, no se lo espera Vete por la entrada, vete Recalga Eso, bien Tiradrón antes para ver la entrada, venga A ver, mira la escalera Escalera arriba, no No hay nadie ahí Mira a ver si... Bien Una cámara marcando Vale Baño, vete a baño ¿Tienes otro talle? Tienes otro talle Pues tíralo Tira a la habitación ahora, eh Solo queda un enemigo Venga Tira... Métete No, métete No No, métete No, no No, que no Por la puerta Tira a talle hacia la habitación ahora Por ahí Ahí, bien Venga Ahora apunta ¿Tienes un veneno? A la izquierda, tío ¿Tienes un veneno? ¿Tienes un veneno? Sí, disfruta, hijo de puta Ahí verás tú lo que te hacemos ahora Aquí me quito de la No es retrasado que me he estado utilizando Vale, petete Blinda Geisa Que te pongo ahora El... 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 Mierda Tengo escopeta, tío De guap Disparado Es que... ¡De cargo! Pared deportada Pongo la cocina Pared protegida La pared está siendo recortada Atención de fuerza ahí. Atención de fuerza ahí. Atención de fuerza ahí. Atención de fuerza ahí. Vale, aquí ya viene por aquí. Voy a preparar el futuro. Joder, tío. Atención de fuerza ahí. Al retrasado del guiri. Atención de fuerza ahí. Te busco. ¿Está tú derecha? Sí, sí, sí. Me... Lo encontró el jackal, eh. Preparo las agujas. ¡Marcita! Aquí. Protejan el contenedor biológico. Detengan la protección del contenedor biológico. Para eliminar a los enemigos. Vale, yo estoy en escalera. Ni momento hasta esta muerte, eh. Agujas listas. Permite a muerte también. Agujas listas. Me mató barbas en la escalera. Agujas listas. Vale. Escóndete. Escóndete, escóndete, escóndete. ¿Cuál era el patrón que estaba metiéndome dentro? Joder. Necesito taller, eh. Venga, vamos a hacerlo ahí. No, nada. Necesitamos taller, granada. Cogete y kuku con granada. Vamos a entrar rápido, tío. A ver esto, que ahora lo fundimos ahí. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Vale. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. No tienen llaves, creo. Perfecto. Vale, y la granada van a volar. ¿Qué? La granada van a volar. Sí, pero... Vale. Perfecto. Vamos a ir despacito. Ahora, a ver. Vente para acá. Soy el único que tengo. Vale, aquí hay joyas de... Un apoyo a eso. Vale. Vale. Vale, tírate ahí, aquí. Ahí va un pulso electromagnético. Tira talla. Aquí. Tira talla. Tira talla. Tira granada. Vale. Vale. Prepararse. Voy a tirar humo. Ahí viene el fogonazo. Veamos esas luces. Vamos. Tira. Vale. 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 Venga. ¿Ves? Qué buena otra vez. Me cargé a leño. Me cargé a leño, por eso no podía moverme. Habla, Petete. Habla. Vale, venga. Lo hicimos bien, venga. Qué grillo, el bandit. Qué mames, hijo de puta. Qué buena entrada hicimos allí, tío. La pena que la granada no me lleve ninguna. No pasó nada. Venga, Petete, la misma, venga. El dron enemigo ha encontrado el biocontenedor. Vale, te pongo hasta aquí. Venga. Faltan 10 segundos. Venga. Vamos, Petete. Tiene que no ser muy bien, venga. Protegan el contenedor de riesgo biológico a toda costa. Ya preparado el regalito. Puerta, por favor, listo para activar. Quien se viene a punto conmigo. Alguien repudió algo abajo, eh. Vale, cuida si tenemos a alguien en la escalera, eh. No sumamos, eh. Tenemos llaves. Tiene que ir. Yo quito guardarían hace cuatro. Por si ya se lo pone a alguien. Mierda, tío. Están aquí pegados, punto, eh. Así que identificado. Me tengo que ir, que es el mierda de ese tío. Me tiene que pillar. Te están siguiéndole. Su identidad ha sido descubierta. Alguien le está siguiendo. Ahí está. Fuera. Aquí te cargaste. Al fuse, creo que fue, no sé. No sé decirte bien. Recargando. Vale, ha muerto, ¿vale? Vale. Estos van a fliparla. Tengo unas, tengo unas atrás en Geyser. Hay dos en Geyser, creo, eh. Vale. Yo traigo una habitación violeta. Vale. Vale, muerto. Vale. Violeta, escalera. Violeta? Buena, sí, señor. Está buena. Escalera, escalera, era escalera. Sí, señor. Qué bien coordinado. Escalera, escalera. Metete, habla, metete, cabrón. Muy bien, tío. Venga, repetimos, señores. Metete, primero tiras un Jagger cerca y después metes un Jagger, perdona, un Thatcher dentro de la habitación, eh. Fuera de la ventana y dentro. Gumi, si tenemos algún tipo de trampa, tiras la granada, dirección hacia el móvil para que rebote hacia abajo. Vale. ¿Sabes qué tengo miedo, tío? Que hagas lo del bug ese, que salga para afuera, tiras la granada, ¿sabes? No, no te preocupes. Reventamos ventana primero. Localiza en el Contenedor de Riesgo Biológico. Vale, está en el T. Vale, está el mierda ese tirando ahí cosas ahí, ¿vale? Vale. Vale, me rompí el drone. Guarden drones, señores. Vale. Vuelveme a repetir sin... Vale. El Contenedor de Riesgo Biológico ha sido localizado. Sin llave. Pues pego para ello. Uno se puede quedar desde la ventana apuntando a la puerta sin tener que entrar, pero otro tiene que entrar ya para apoyarme a mí. Vale. Yo sí quiero este apoyo otra vez como antes. Entramos. Y le llamo. Vale, venga. Con calma, ¿eh? El Jokai está aquí. ¿Dónde está aquí? El Jokai. Vale, sí. Lo de la mierda. Vale. Aquí hay bollas por todos lados. Vale. Y que están aquí. Vale. Vale, había gente. Vale, tira ya que está allá. Está en escalera. Cuidado. Venga. Venga. No fallamos, ¿eh? Solo queda un enemigo. Bueno, pachate. Sí, señor. Buena. Sí, señor. Contenedor de riesgo biológico asegurado. Es un ataque. La ayuda que te... Me dieron la ayuda y todo de la granada desde que le he pegado el sasco. Muy buena, tío. Esta no falla, ¿eh? Yo... Me salvó el humo ese, ¿eh? Busque, que lo sepa. Medio tiempo pude tirar la granada. Lo sé, tío. Por eso tengo... Venga, defendemos guay, ¿vale, señores? El humo ahora sí que se puede decir que es humo, loco. Claro. Después yo trabajo, ¿te parece? Después yo trabajo. Vale. Voy a pillar frost, entonces. Sí. Todo lo que podamos. Y a defender, ¿vale, señores? Tengo alambre. Guay, guay. Hostia, tío. Debería quitar yo el escudo, tío. Bueno, meto escudo también. No pasa nada. Sí, pones un escudo en la principal. La portada de riesgo. Asegure en la sala. Debemos proteger el contenedor biológico. Vamos a asegurar esta pared. Refuerzos de pared casi listos. Aquí voy a meter ya por todos lados. Voy un momento para atrás y he roto rápido por delante, ¿vale? De riesgo biológico desconocida. Manténganlo a salvo. ¿Dónde está el dono? Asegurando puertas. Vale, salen por... Por la... Por esta... La habitación, ¿vale? Estoy jodidísimo. Me he tirado en pie. Sí, creo que hay dos contigo, ¿eh? Creo que son dos. Sí, ese es el problema. Está por la escalera. ¿Dónde está disparando eso? Está aquí, al lado del punto. Buenque, cuida, buenque. Por ahí hay uno. Sí, sí, sí. Ahí hay uno de los... Vale, ya se lo cargaron a él. ¿Qué es él? Sí, me mató. No dejen el contenedor biológico. No dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico. Los atacantes han encontrado el contenedor biológico. Venga. Si es para otra vez tuvo la puta. Ven, no enseñamos mocha, ¿vale? Aguantamos. A ver si puedo controlarte cámaras. Nada. Jager, un Jager. Venga, tengo cámaras. PTT. ¿Cómo sabía que estaba ahí? PTT dentro. PTT dentro. Queda el último agente aliado en pie. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. Retengan la protección del contenedor biológico. Eliminen a los enemigos. Vale. Mira, eso sí tiene que salir a todos, tío. Faltan 15 segundos. Le entra rápido. Evo. Protejan el contenedor biológico. Los atacantes están acercando el contenedor. Le comió de la cabeza a Daniel. Eliminen a los aliados eliminados. Y si no lo hemos acabado, ¿eh? No, 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 no. Que usamos falso, loco. Vicky payaso, quitarme esos a mí, tío. Vale, venga. Tenemos talla. ¿A quién cogites tú, Gumi? No pude coger ni a la IQ. ¿Me cojo a la A? Sí, perfecto. Localicen el contenedor de riesgo biológico. Está bombeante, está bombeante, ¿vale? Sí. ¿Abitación? Sí. Vale, va el gas también. Sí, no pasa nada. Bien hecho. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Esta vez hay que hacerlo bien, ¿vale? Sí, lesión. Lesión también, ¿vale? Deja a dron arriba, Gumi, a ver si se me va a poner alguien arriba. Inserción en 10 segundos. ¿Arriba dónde hubo? En la habitación arriba, ¿te acuerdas que antes estaba uno? Inserción en 5 segundos. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. Vale, en trampilla. En trampilla, sí. ¿Había uno? Estoy mirando algo. Pero creo que sí, porque petaron a la gran pib. Sí, hay uno. Smoke. Creo. O mute, no sé. Es mute, es mute. Es mute, dale. Vale. Recargando. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Muy buenas, peces. Venga, sigamos despacito, ¿eh? Trampilla, vamos a trampilla. Desde trampilla puedes cubrir, ¿eh? Pérete, cubre fuera, pérete. Cubre fuera de escalera. Buscando dispositivos y trampas. Buscando dispositivos y trampas. Tira 3-9 al punto, tío. Vale. Me ven los puntos. Sato. Buenas, señores. Buenísima. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Qué buena, tío. Muy buena, Petete, el apoyo de arriba. Venga. 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 ¿Van de entrar en el video o Froz? Ponte Froz, mejor. Vale. Vale, hacemos la diante, ¿tú? Sí, sí, igualito. No cambiamos. Aseguren la sala. Debemos proteger el contenedor biológico. Voy a ver si me puedo llevar a dos abajo, tío. ¿La jera? Sí. Si me puedo... Porque salen todos puedo... Ya estoy, tú no vayas. Me encuentro, tío. Me encuentro, tío. Vale. El control enemigo ha encontrado el biocontenedor. Una partida. Sistema de defensa activa desplegado. Faltan 10 segundos. Inhibidor listo. Preparo la salud al barrio. Tiene un reforz aquí. Sí. 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 En esta zona le detectará el enemigo. Se han detectado. No puede ser nadie. No puede ser nadie. Extiendo el puro de bienvenida. No, 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 dale. Yo estoy abajo, ¿vale? Mira en el aire. Listo para pintarles el culo. Hey, bitch. Estoy fuera. ¿Eh? ¿Para qué vayas para comer? Busca abajo uno, ¿eh? ¿Dónde es abajo? Eh, por fuera. Por fuera. Este sí. Que no ha entrado todavía. Sí, todavía no ha entrado. No, 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 no. Ahí va uno, Fuse Perfecto, tío Y toqueo a otro, creo, eh Creo que era la tuya Cambio cargadores Eh, están cegando Vamos a la mierda A la mierda, tú eres muerta Aquí fuera, está en escalera, eh En escalera Ventana Ventana Solo está vivo uno de los atacantes Con el segundo Vamos a esconderlo, vamos a esconderlo, venga 10 segundos y fuera Sí, señor Sí, señor Qué buena Sí, señor Dios, mira la paja de todos, ¿vale? Qué bien lo hicimos todos, en general, tío Y le hicimos dos veces un entero equipo, eh Sí, sí Qué bien, ptt Qué bien, gómese, señor Seguí asistencia, loco Y dieta Estoy sembrado Adiós Sí, sí Y Sí, sí